¡Steven! ¡Entrega especial! Te trajimos tu tierra, viejo. Gracias, chicas. Adelante, pasen. ¡Vaya! ¿Cuánta saliva mágica usaste para hacer crecer todas estas plantas? Las hice crecer a la antigua. ¿Esto es lo que hacías cuando dejaste la escuela, madre? Sí, trabajar ahí fue súper genial, pero no sé si sea lo mío en realidad. Además, ver graduarse a las descoloridas fue muy agridulce. Bueno, creo que esta es una forma maravillosa de que estés solo un tiempo. ¿Qué dices? Rara vez estoy solo. Esta pequeña listilla se llama Connie. El nombre de esta cebolla es Cebolla. Estas siempre vivas, siempre vuelven. Esta es Sadie y el resto de su banda, Daisy, Treble y los Floreados. A esta de aquí la llamé Lars. Estás bien pegada al suelo, ¿verdad? No vas a salir volando al espacio y dejar a todo el mundo atrás, ¿no es cierto? ¿Steven? Este no es el enfoque más sano para tu nuevo hobby. Estoy divirtiéndome un poco, eso es todo. Pero, en serio, las cosas van yendo genial. En ese caso, te dejamos solo. Diviértete con tus plantas. No pierdas de vista tu cactus. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto será lo mío ahora? ¿Las plantas? Garnet, Amatista y Perla ni siquiera se impresionaron. Creo que las plantas no son tan geniales como liberar la galaxia. Ahora, te daré un hogar. ¡Ah! ¡Auch! Eso es. Con eso bastará. ¡Uh! Es hora de almorzar. Más tarde volveré aquí para verte. ¡Bien! 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 Gracias.